Mis hermosos ángeles de la guarda, ¿qué tenéis para los Capri en estos momentos que necesiten de este mensaje o guía, de este apoyo? Y sobre todo, pues vamos a ver los ángeles de luz que a veces aportan también algún mensaje importante. El cual se debe tener en cuenta también. Bueno, pues os están diciendo que tenéis que poner en orden vuestra vida. Os tenéis que deshacer de todo aquello que os moleste. Y sobre todo, os tenéis que alejar de personas que esperan mucho de vosotros y que luego no le dan nunca nada a cambio. Vosotros sois personas sensatas, despicaces, cariñosos y con gran sentido del humor. Y sobre todo, tenéis muchas experiencias que compartir con los demás. Y sobre todo, os está diciendo que no os tenéis que arraigar a nada en esta vida. Y sobre todo, pues, alejaros de todas esas personas que solo os aportan cosas negativas. Y vamos a ver el mensaje de los ángeles. Yo soy el ángel que baja para sostenerte. Estás en un momento de tomar decisiones importantes. Calma, aflójate. Te doy la luz para guiarte hacia lo mejor para ti. Actúa con coraje y decisión. Bueno, pues, tenéis que actuar con coraje y decisión para tomar todas estas determinaciones. Puesto que van a ser en bien de vosotros mismos o de vosotras mismas. Gracias, mis hermosos ángeles.